Oye, disculpa, oye, oye, disculpa, ¿tú eres Carla? Sí, pero ¿tú quién eres? Disculpa por abordarte de esta forma, es que tengo algo que decirte Tu novio se está acostando con mi novia No digas tonterías, eso es una mentira, estás mintiendo Bueno, yo te lo advertí, si quieres pregúntale Oye, se me acercó un tipo muy extraño Me dijo que te estás acostando con su novia Ay, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Yo jamás te engañaría ¿Me lo jurás? Te lo juro amor, yo solo quiero estar contigo ¿Me crees? Claro que te creo amor, voy a preparar la comida Oye, dile al noviecito tuyo ese Que la próxima vez que le diga mi novia Lo nuestro lo mato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!